Siempre con promociones y lanzamientos para compartir, las expertas de belleza de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Morales, experta en belleza de la línea L'Oreal de la Farmacia Peatonal Junín. Esta semana te quiero contar sobre las bases BB Cream Magics de la línea L'Oreal. Las BB Cream Magic Cream vienen en sus dos versiones, tono claro y mediano. Es una crema que se transforma en maquillaje en contacto con la piel. ¿Qué beneficios tiene esta base? Es hidratante, tiene una textura al natural, poder antioxidante y un factor de 20. También BB Cream CC Magic es para aquellas pieles con rosácea. Es una base perfeccionadora del color. Neutraliza los tonos indeseados. Efecto nude. Es un corrector verde para neutralizar pieles con rosácea. Te esperamos en Peatonal Junín para que te acerques a probar las BB Cream, que es un nuevo lanzamiento en lo que es la línea L'Oreal. Vienen en tres presentaciones. Además tenemos nuevos lanzamientos en lo que es la línea de importados en perfumes, ¿no? Así que los esperamos en Farmacia Peatonal Junín. ¡Suscríbete al canal!